Muy buenas tardes a todos los dinamizadores de la Asociación Indígena del Cauca. Hoy nos encontramos con un funcionario del Fondo Nacional del Ahorro. Hemos querido hacer un evento este jueves, un evento denominado la Feria de la Vivienda, con las bondades que nos, como dinamizadores, tenemos. Entonces, este jueves están invitados todas las áreas. La programación estaremos haciendo de manera interna para que asistan. Lo que hemos dispuesto, debido a que somos un buen número de dinamizadores acá internamente, pues hemos decidido que cada área tendrá un espacio de una hora para preguntar, para informarse con el Fondo Nacional del Ahorro, con los funcionarios. Y además, pues también harán presencia aquí algunas constructoras, entonces, para resolver dudas y mirar todas las alternativas que hay. Entonces, dispondremos de todo el día jueves. Y la idea es que todo el mundo quede informado y ojalá podamos adquirir la vivienda que tanto necesitamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe La Torre. Soy el director del Fondo Nacional del Ahorro en Cauca. Agradecerle al doctor Libardo la invitación a la Asociación Indígena del Cauca. Contarles que este día jueves estaremos realizando la Feria de Vivienda de la Asociación Indígena del Cauca, en la cual estará presente el Fondo Nacional del Ahorro y dos constructoras aliadas que vendrán a apoyarnos un poquito en el tema de vivienda. ¿Qué queremos hacer en la feria? Contarle a cada uno de los dinamizadores, a cada una de las áreas, qué subsidios tiene en este momento el gobierno y a cuáles pueden acceder cada persona. Digamos que en la actualidad existen cinco entre subsidios y programas de vivienda y queremos que las personas conozcan. Aquí muchos de los funcionarios, por no decir que la gran mayoría, aplican a muchos de estos subsidios y no lo hacen porque no los conocen. La idea del jueves es resolver todas las dudas y como es la misión del Fondo Nacional del Ahorro, pues seguir entregándole vivienda a los colombianos. Digamos que es muy importante que las áreas se acerquen y nos pregunten todo. Nos pregunten qué pasa sí, qué puedo hacer sí, por dónde sí, por dónde no. La idea es darles total asesoría. Aquí estaremos el día jueves 8 de la mañana, los esperamos a todos. Les quiero poner un ejemplo, de pronto un tema numérico. Hay personas que pueden acceder hasta subsidios por 45 millones de pesos. Entonces, digamos que para usted hacer una compra de un apartamento de 90 y tener un subsidio del gobierno de 45, pues se vuelve muy accesible el tema de vivienda. Y le cuento, digamos que hay cinco subsidios y programas en este momento. El primero es Mi Casa Ya, que va para personas asalariadas o independientes que están entre uno y cuatro salarios mínimos. Para los que están entre uno y dos salarios, son 27 millones de pesos. Para los que están entre dos y cuatro salarios, son 17 millones de pesos. Ese es el primer subsidio que hay. El otro subsidio que hay vigente es la caja de compensación. Para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, pueden acceder a un subsidio de caja de compensación de 17 millones adicionales a los 27 de Mi Casa Ya. Ahí estamos hablando de 45 millones entre esos dos subsidios. El tercer subsidio es el subsidio a la tasa. Aplica únicamente para compra vivienda nueva. Digamos que lo que el gobierno dice es que los primeros siete años, la tasa se le rebaja cuatro puntos a la persona. Nosotros empezamos en tasas desde el 7.5 efectivo anual, que equivale al 0.6 mensual. Con este subsidio del gobierno, los primeros siete años, a usted le queda esa tasa en el 3.5, que es más o menos el 0.3 mensual. El cuarto programa es el programa de jóvenes propietarios. Para personas entre 18 y 29 años que estén afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro, tienen beneficios adicionales, se les hace una rebaja de tasa, se les puede financiar un mayor valor. Y el gobierno puede ser, digamos que, codeudor del crédito. Esto pues, para las entidades financieras, esto es una facilidad, que el gobierno sea codeudor de su crédito, es mucho más fácil prestarle a los jóvenes. Y el quinto programa es el programa de semillero de propietarios, en el cual usted por ahorrar, el gobierno le puede dar cinco millones y medio. Quiere decir que hay personas que pueden financiar hasta 52 millones de pesos para su vivienda. Estos son los cinco subsidios rápidamente. La idea del jueves es, a cada grupo, explicarles uno por uno, preguntarle quién se aplica, quién no, requisitos básicos. Primero, vivienda primera vez. Para la mayoría de estos subsidios, tiene que no tener vivienda. Segundo, no estar reportado en data crédito. Si está reportado en data crédito, tiene que buscar el pasisalvo o algo, porque en el momento del crédito se nos va a caer. Y tercero, no haber recibido subsidios de vivienda. Básicamente, esas son las tres condiciones. Bueno, de esta manera, invitamos a todos a estar muy atentos. El día jueves, para que nos acerquemos aquí a conversar con los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro y también mirar las opciones con las constructoras que podamos traer. Vamos a ver la posibilidad de traer también de la caja de compensación, si fuera posible. Entonces, ojalá aprovechemos. Pues esa es como la idea de la feria de la vivienda.